¿Qué tal amigos de Zona Franca? Bienvenidos a Zona Deporte, ahora en lunes porque usted lo pidió y aquí le va toda la información del fin de semana. Pues comencemos esta Zona Deporte platicando de los Esmeraldas de León, que este fin de semana le propinaron tremenda derrota a las Águilas del América 3 por 0 en la cancha del Estadio Azteca. La fiera jugó con cierta comodidad y en todo momento se vieron mejor dentro del terreno de juego. El equipo de Miguel Herrera nunca encontró la fórmula de abrir al conjunto Esmeralda, los cambios que hizo Nacho Ambriz le ayudaron a sumar. Ángel Mena, este ecuatoriano, se alzó como la figura del partido y quizá de toda la jornada, con un doblete y todavía una asistencia. Está hecho un verdadero crack. Y hablando del Club León, todavía hay que mencionar que en tres jornadas logró escalar hasta la tercera posición de este clausura 2019. Se encuentra debajo de los dos equipos de Monterrey con 11 puntos y una mejor diferencia de goles que los que lo persiguen. Es la segunda mejor ofensiva del campeonato y se mantiene invicto como visitante. Los rayados son los líderes del torneo con 14 unidades y Tigre lo sigue con 13. Necaxa y Chivas, que empataron a tres goles, están en cuarto y quinto lugar respectivamente, mientras que Atlas sexto, Pachuca séptimo y América en octavo son los equipos que pelean por llegar a la litiga. Esta semana se dio a conocer una noticia importante para los amantes del voleibol, y es que León será la sede del Campeonato Mundial Femenil Sub-20, donde estarán participando los 16 mejores equipos de todo el planeta. Guanajuato estará compartiendo sede con el estado de Aguascalientes en este evento que se realizará del 12 al 21 de julio con la participación del actual campeón, Chile. Las abejas de León ligaron su cuarto triunfo consecutivo en este cierre de temporada, ahora ante Los Ángeles de Puebla, y se metieron de lleno en la lucha por el cuarto lugar de su grupo con las Panteras de Aguascalientes, que ahora tienen una diferencia de solamente dos puntos. Los leoneses cerrarán su participación en torneo regular precisamente jugando contra los felinos, así que su calificación depende de ellos mismos. Este domingo se realizó la edición 63 de la Carrera de los Barrios en la Ciudad de León, reuniendo a más de 3.000 corredores en las diferentes categorías, incluyendo la carrera infantil. El Leonel Daniel Vargas finalizó en la tercera posición del medio maratón, y se dijo muy contento con el resultado que obtuvo. El triunfo fue para Robert Gaito en la rama varonil, y en la femenil para el etíope Figanet Mandefiro. La carrera fue una verdadera fiesta, partiendo desde las 7 y media de la mañana desde el arco de la calzada, con un colorido incomparable y el apoyo de la gente que salió a celebrar el atletismo. Pues estas fueron todas las noticias de este fin de semana aquí en Zona Deporte. Les deseamos que tengan una excelente semana. A total de de otros días que me mãe en la martes de la casa. A total de 1.000 corredores en la rama varonil, seguimos el corteche de este fin de semana. Gracias.